La casa del alfarero. Hay personas que han cuestionado si realmente tengo que congregarme o no. Y si Dios no habla en todas partes, en el baño, en la casa, en sueños. Sí, Dios habla en sueños y puede hablarte en cualquier lugar. Pero tiene algo que decirte en la casa del alfarero. Dice la Biblia en el libro de Jeremías 18, dice verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Cuando Jeremías va a la casa del alfarero, ve que estaba haciendo una vasija. Pero se rompió en sus manos y luego volvió a hacer con el mismo barro una linda y hermosa vasija.